Hola, bienvenidos y bienvenidas a este video podcast de Radio Nacional de Colombia, RTBC Sistema de Medios Públicos, y hoy hablando 30 de agosto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, en este video podcast con una gran invitada para Radio Nacional de Colombia, para las emisoras de paz de Radio Nacional de Colombia, y es la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Directora, bienvenida a este podcast de Radio Nacional de Colombia, y bueno, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarnos hoy en este día tan importante y tan simbólico, sobre todo para esta labor que hace la unidad de tanta trascendencia. Este día se conmemora desde el año 2011, desde la Asamblea General de Naciones Unidas, porque hubo un aumento para la época, y pues sigue habiendo aumento, de personas desaparecidas en el mundo, y por eso también Colombia se une a una campaña, las organizaciones humanitarias, las organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, familiares también, y la unidad de búsqueda encabeza de esta labor tan importante como entidad extrajudicial, que nace del Acuerdo de Paz, y que bueno, ya lleva más de cinco años trabajando en esta búsqueda de personas desaparecidas. Bueno, estamos con Luz Janet Forero, ella es directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, desde el año 2023, está trabajando en esta labor tan importante con muchas personas, psicólogos, comunicadores, forenses, que trabajan también en la búsqueda en todo el territorio nacional de las personas desaparecidas. La directora, pues bueno, también ha trabajado en instituciones como el Instituto de Medicina Legal, fue la primera mujer que estuvo posesionada en el año 2009 en esta institución, es del Carmen de Viboral de Antioquia, y pues bueno, ha trabajado también en diferentes entidades del Estado, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, específicamente trabajando en proyectos incluso de desapariciones y secuestro en Colombia. Pues directora, empezar por preguntarle, primero, ¿cómo vamos a conmemorar el día de hoy víctima de desaparición forzada, desaparición en general en Colombia y desde la Unidad de Búsqueda? Pues fundamentalmente desde la Unidad, en acompañamiento, en asocio con el CICR y obviamente con muchas organizaciones de víctimas de desaparición, tenemos una agenda impresionante, una agenda que tiene un propósito poderoso de sensibilizar, de hacer conciencia de que todas las colombianas y los colombianos reconozcan que la desaparición, pero que la desaparición existe todavía, no es un asunto del pasado. Nosotros desde aquí, desde el nivel central y también nuestros equipos territoriales, en 28 lugares de este país estarán en un despliegue con actividades simbólicas, artísticas, culturales, pero lo más importante es cómo este día será un día de reconocimiento de la dignidad, no sólo de las personas desaparecidas forzadamente, sino también de las familias que han tenido esa lucha histórica por encontrar a sus desaparecidos. Hoy aquí estaremos en el Movistar Arena, hacia el final de la noche, los invitamos a todas y todos porque estaremos encendiendo luces, encendiendo luces en ese efecto de visibilización, de llamado, de acción colectiva, insisto, para que la desaparición no vuelva a ocurrir. Precisamente vivir con incertidumbre de saber dónde está y qué pasó con mi ser querido, cómo podemos explicarle a la gente quién es víctima de la desaparición. En el marco, sobre todo, del mandato de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, tenemos un concepto mucho más amplio de la desaparición, si lo podemos decir de alguna manera. Nosotros buscamos a personas desaparecidas en el contexto de la desaparición forzada, tal como lo definen los estándares internacionales, pero nosotros también buscamos, por ejemplo, personas que desaparecieron en el contexto del secuestro, del reclutamiento o incluso personas que murieron en el marco de las hostilidades, sus cuerpos quedaron en algún lugar donde hubo alguna confrontación y no han sido entregados a sus familias, en consecuencia es una persona dada también por desaparecida. Y esta visión amplia es la que nos permite, digamos, entender la búsqueda de verdad como un efecto reparador y que lleva un poquito de esperanza, un poquito de tranquilidad, un poquito de sosiego a estas personas que han estado buscando a sus desaparecidos por 10, 20, 30, 40 años y que no han tenido noticia alguna de la suerte o paradero de su ser querido. Precisamente, directora, ¿cómo es el panorama actualmente en Colombia de los desaparecidos? ¿Cuántas cifras tenemos desde la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas? Y recalcar también que las personas no son solo cifras, es un legado que queda y es un trabajo arduo, es una lucha diaria de las personas y los familiares que buscan y que han pasado 25, 30 años, incluso 8 años también, porque hay búsquedas mucho más extensas de lo que, por ejemplo, personas que a partir del 1 de diciembre de 2016 para atrás, pues están buscando 8 años, 7 años, pero ¿cuál es el panorama actualmente en Colombia en términos de cifras? Tú señalas algo muy importante. En materia de violación de derechos humanos y más la desaparición como la violación más extrema de derechos, un caso es grave, un caso es importante. Sin lugar a dudas, Colombia es de los países del mundo donde más registros de desapariciones hay. Nosotros hablamos de una cifra de 111.640, con el agravante de que seguramente está subregistrada, porque finalmente el propósito de desaparecer a las personas era hasta desaparecer, hasta el dato, desaparecer, esa existencia. Entonces, hablar de estas más de 111.000 personas desaparecidas es hablar de más de 500.000, 600.000 personas detrás, sufriendo y buscando aproximadamente. Sí, directora, ¿cómo ve, digamos que en términos de panorama, ya estamos viendo 111.000 personas en todo el país, territorios, hablemos de cuáles son los territorios y departamentos que más han sido afectados por este fenómeno en Colombia? Hay que, digamos, dar la claridad de que ningún municipio de Colombia, ningún departamento de Colombia fue ajeno a las, yo digo, a las ilógicas de la desaparición, a las dinámicas de la desaparición. Sin embargo, la desaparición coincide, por decirlo de alguna manera, con el mapa del conflicto colombiano. Antioquia, Antioquia es un departamento donde no solo las cifras de desaparición, de masacre, de secuestro, en fin, de todas esas violaciones de derechos humanos es absolutamente significativo. Allí, dependiendo de la mirada que tengamos, por ejemplo, si lo miramos desde el equipo territorial que tenemos en Antioquia, hablamos, podemos hablar de 13, 14.000 personas, pero cuando sumamos, por ejemplo, al Urabá, a la parte de Urabá antioqueña y podemos llegar, inclusive, a sumar también los del Magdalena Medio, que son municipios que hacen parte de una región y que confluyen seis departamentos, nosotros hablamos que en Antioquia pueden haber alrededor de 25.000 desaparecidos. Le siguen en frecuencia el Meta, por ejemplo, el Meta donde pueden haber entre 5.000 y 8.000 desaparecidos. Después tenemos al Valle del Cauca, que está alrededor de los 5.000 desaparecidos. Pero ya el resto de departamentos empiezan a tener representaciones también muy significativas, el Magdalena, Santander, el Huila, con alrededor también de 3.000, 4.000 desaparecidos. Precisamente, directora, estamos como emisora de paz en el departamento de Antioquia, en Ituango, y Wilson Cartagena nos trae la historia de dos hermanas que se van en búsqueda, en recopilación de información, que salen de su territorio, de la unión en Antioquia, y que van a buscar a su ser querido porque este es un proceso que ha llevado más de 25 años. El primero de junio de 1998, Patricia Álvarez Suárez y su hermana Sandra Milena salieron de su casa en la vereda Buenavista del municipio de La Unión, con rumbo al casco urbano, y nunca regresaron. Gisenia Patricia tenía 18 años y Sandra Milena 14, aseguró Lina, su hermana menor, quien tenía solo 10 años al momento de la desaparición, y quien recibió los restos de Patricia, gracias a las labores de búsqueda de la unidad de personas dadas por desaparecidas, que entregó el cuerpo en junio de 2024 a su familia, y continúa con la búsqueda de su hermana. Pero tenemos mucha tranquilidad porque ya podemos darle cristiana a su futura patricia, podemos ir a visitarla, sabemos qué fue lo que pasó con ella, dónde realmente está, porque no es lo mismo llorar un ser querido, pero no saber qué pasó con él. Ya tenemos esa claridad de que desafortunadamente no la queríamos recibir así, pero podemos decir listo, ya está aquí. A no tener como la deriva, como estamos ahorita con Sandra, que todavía no sabemos qué es lo que pasa con ella. El universo inicial estimado de personas dadas por desaparecidas para el Plan Regional de Búsqueda en el Oriente de Antioquia es de 3.149 personas. El universo es un conjunto estructurado de datos acopiados, almacenados y administrados por la unidad de búsqueda, quien ha recibido 316 solicitudes, las cuales alimentan de manera continua ese universo, o esas cifras, en las que también se incluye a familias como la de Patricia. Directora, luego de ver esta historia y de escuchar las historias de los familiares que buscan a su ser querido, ¿cómo ha sido ese trabajo con las otras entidades del Estado? Desde la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y también con organizaciones de familiares, organizaciones de víctimas que buscan no solamente en Colombia, sino en el exterior, porque hay personas y hay familiares que buscan desde el exilio. Así es. El trabajo con las organizaciones de personas dadas por desaparecidas, inclusive con las víctimas no organizadas, es un trabajo absolutamente transversal al interior de la entidad. Es el centro de lo que hacemos, porque es parte de nuestro mandato, la centralidad de las víctimas. Las víctimas participan en todo el proceso de búsqueda, como lo señalabas. Las personas recogen información, hacen investigación, se vuelven investigadores del fenómeno de la desaparición, participan, acompañan, por ejemplo, los procesos de identificación de posibles sitios de interés forense donde pueda estar esa persona desaparecida. Imagínate, atravesar prácticamente el departamento de Antioquia, desde donde nacen, desde donde vive mejor, hasta Ituango, para poder saber si está ahí o no está ahí. localizan, acompañan la recuperación también de los cuerpos, donan, entregan de manera amorosa una gota de sangre para hacer los perfiles genéticos, para poder comprobar o no si esa persona que encontramos es o no su ser querido. Y obviamente son el centro de las entregas dignas o culturalmente pertinentes. O sea, las víctimas están en toda parte del proceso. También entendemos que es complejo para las víctimas. Las víctimas llevan muchos, muchos años reclamando del Estado acciones concretas, acciones contundentes. Y si bien esta institución es una institución, digamos, joven, naciente, también toda esa carga de frustración y de inactividad del Estado recae sobre la entidad. Nosotros eso lo entendemos, lo comprendemos, lo asumimos y también aprendemos de ello en la medida que le ponemos urgencia a la búsqueda. Para nosotros la búsqueda es urgente. Así haya desaparecido hace 20, 30 o 40 años. Directora, uno de los retos, o bueno, es que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y todas las entidades extrajudiciales que nacen del acuerdo de paz tienen muchos retos. En este primer momento quisiera hablar del reto presupuestal. ¿Cómo estamos, comunidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en este reto tan grande que implica la búsqueda en los territorios y el traslado de los familiares, el traslado también de un equipo completo que va allí y el traslado, obviamente, de personas que también incluso están en el exterior y que siguen buscando a pesar del exilio? ¿Cómo es ese reto? Lo primero que hay que señalar es que la búsqueda es costosa y cuando nosotros hablamos de costos no solo nos referimos a los costos financieros. Hay costos emocionales, hay costos sociales y indiscutiblemente los recursos que tiene esta entidad son recursos muy limitados para atender las complejidades de la búsqueda. Nosotros tenemos misiones que tenemos que abrir carreteras, literalmente, tenemos que abrir trochas, tenemos que conseguir un despliegue logístico de proporciones impensables para llegar a esos sitios en la selva, en las montañas, en los lugares complejos donde están los desaparecidos. La entidad tiene un desfinanciamiento histórico de 100 mil millones de pesos y con la cuota de inversión que ha sido anunciada para el próximo 2025 ese déficit aumentará a 25 mil millones de pesos más porque frente a lo que solicitamos para poder operar el año entrante y tener un punto de equilibrio en nuestras acciones humanitarias y extrajudiciales que fuera de eso han aumentado, hemos tenido un despliegue impresionante de trabajo territorial en el último año, estamos absolutamente en déficit. Me permitiré leer una de las cartas que los familiares de personas han escrito a sus familiares y a sus seres queridos que siguen buscando después de tantos años. Gerardo, amor de mi vida, tu ausencia ha dolido y el sufrimiento sigue aumentando por tanta incertidumbre que me produce no saber de ti. Ya pasaron 19 años y seguimos buscándote. Te arrebataron de nuestro hogar dejando a nuestra hija sin padre y una familia destruida. Pasaste a ser un número más en las estadísticas de desaparecidos en Colombia por el conflicto armado. El tiempo no perdona. Después de tanta lucha y resistencia, tu mami y tu papi partieron de este mundo sin saber de ti. Solo nos queda seguir recordándote, pensando en los bellos momentos vividos y en las palabras que tanto nos repetías. Mis monas las amo. Tu búsqueda continúa para que tu recuerdo no se borre como se borró tu presencia en nuestras vidas. Esta es una de las cientos de cartas que han escrito familiares, pero no solamente lo escriben los familiares, sino también en el marco de la conmemoración de este día, este 30 de agosto, hay muchas personas ajenas a las búsquedas en términos de que no es familiar directo de las personas que han desaparecido, sino ajenas a darle una voz de apoyo a las personas, porque no se olvida, digamos que no desaparece a quien se olvida. Y ese es uno de los lemas que la unidad de búsqueda de personas desaparecidas ha trabajado por años, pero también los familiares desde muchas perspectivas. Y ahora vamos, directora, al enfoque de los momentos de la búsqueda. ¿Cómo son los momentos de la búsqueda de la unidad de búsqueda de personas? Pues fundamentalmente son cuatro momentos. El primero es el momento de recoger información, de investigación, digamos, pura y dura. La búsqueda es un acto humano, pero es un acto también muy técnico. Hay que saber, hay que tener herramientas, hay que tener habilidades para hacerlo. Y eso significa la revisión de miles y miles de expedientes, de bases de datos, de información, de recortes de prensa, de archivos de todo orden. Ese procesamiento, esa revisión, ese análisis de información, en la mayoría de los casos nos lleva a la ubicación de un sitio de localización o de interés forense. De localización, porque las personas las podemos encontrar con vida. O el sitio de interés forense cuando fallecieron, y estos probablemente son o cementerios o son sitios a campo abierto. Lo que las personas conocen, digamos, coloquialmente como las fosas, las fosas comunes, dicen las personas. Conociendo ese sitio, el equipo forense, que es un equipo absolutamente técnico, va, insisto, en compañía de las familias. Por eso hacemos un proceso psicosocial muy importante con ellas de acompañamiento. Recuperamos esos cuerpos. Cuando tenemos éxito de recuperación, a veces, a pesar de la investigación, vamos y ya no los encontramos, ya no están. Esto tiene como finalidad juntar todas las líneas de evidencia, es decir, todas las orientaciones que nos puedan hacer presumir que es esa persona. Porque, por ejemplo, la persona puede haber desaparecido con una camiseta, digamos, que la familia no olvida, y encontramos el cuerpo con esa camiseta. Hemos encontrado cuerpos con un anillo, que es inolvidable para la familia. Entonces, esas son líneas de evidencia que nos aproximan a pensar que es la persona que estamos buscando. Pero lo final es recoger muestras óseas para acotejarlas con las muestras de sangre que nos dan los familiares y hacer la identificación genética. Digamos, más que la identificación genética, otra línea de evidencia que es la evidencia genética, que esta en particular la hace el Instituto de Medicina Legal como la entidad técnica, digamos, de este país para esto. Teniendo ya claridad de qué es la persona, hacemos o el reencuentro cuando está con vida, o hacemos lo que llamamos la entrega digna culturalmente pertinente. ¿Eso qué quiere decir? Que son actos también simbólicos de dignificación, de reconocimiento de la existencia de esa persona desaparecida. Es como, a pesar de poder estar muertos, es volverlos a traer a la vida. Directora, hablando de esa entrega cultural directamente, ¿cómo ha sido el trabajo con las comunidades étnicas en términos de comunidades indígenas y comunidades afro? Sabemos que el trabajo ha sido súper, digamos, que cuidadoso en términos de las tradiciones culturales que tienen incluso las comunidades. ¿Hay un reto dentro de esta búsqueda para las comunidades étnicas? Por supuesto, porque es que la búsqueda es diversa. La búsqueda no es un estándar que uno aplique en todos los casos por las diferencias, por las dinámicas, por los actores que estuvieron involucrados. Y en particular, con los pueblos étnicos hay varios desafíos. Buscar, por ejemplo, personas de los pueblos étnicos que desaparecieron dentro de los pueblos étnicos, que como todos sabemos hay lugares sagrados que hay que respetar. Y que, por ejemplo, allí el proceso de búsqueda empieza por armonización y casi como pedirle permiso al territorio para poder entrar a buscar este desaparecido. Tenemos también personas indígenas, afro, que desaparecieron por fuera de sus pueblos, de su territorio. Pero también tenemos personas ni étnicas que desaparecieron en el pueblo étnico. Entonces hay una diversidad. Y dependiendo de eso, la aplicación es distinta y siempre acompañada por los pueblos. Ahí hay un gran desafío. El primer desafío es obviamente presupuestal también, porque no hay grandes recursos para ir a estos territorios que en su mayoría son aislados, son incomunicados, que los quedan a horas, días, semanas de camino, por ejemplo. Entonces ahí tenemos. En el Senado, por ejemplo, esa semana señalábamos claramente cómo no contar con recursos suficientes. Me estaba limitando cinco planes étnicos indígenas que tengo en este momento, digamos, en desarrollo. Pero a pesar de todo, seguimos avanzando y seguimos trabajando. Sí, y esa es una de las labores que más debe ser reconocida en Colombia, porque la búsqueda no es en un día, sino pueden pasar años buscando. ¿Cómo explicarle a las comunidades, a las familias y a quienes nos ven y nos escuchan, cuál es la diferencia entre la unidad siendo una entidad extrajudicial? Es decir, ustedes no buscan culpables. ¿Cómo explicarles más desmenuzadamente a la audiencia? Ese también ha sido, digamos, uno de los grandes desafíos. Esa es una entidad, en primer lugar, es una entidad sui generis. Es una entidad, nuestro decreto dice, de naturaleza especial. Y en verdad es especial. Es una entidad del Estado que busca a los desaparecidos que en un momento el Estado los pudo haber desaparecido. Para empezar, es como el Estado asumiendo responsabilidad y enfrentando, digamos, sus acciones históricas, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, ser humanitario. ¿Qué es ser humanitario? Para nosotros y en nuestra, digamos, en nuestra interpretación es lo que hacemos, ayuda a aliviar el dolor. Encontrémoslo o no encontrémoslo. O al menos informándole a la familia a través del informe de lo que ha sido la suerte. Es un compromiso con la verdad. Entonces, eso es lo humanitario. ¿Cómo lo que hacemos? Ayuda, es cuidadoso y ayuda a aliviar el dolor. Es extrajudicial porque nosotros no buscamos culpables, buscamos personas. Y esa extrajudicialidad es la que nos permite a nosotros, por ejemplo, entrar en diálogo y en trabajo permanente con personas que pudieron estar, ser actores de la desaparición. Pudieron haber perpetrado la desaparición. Pero que ya en estos momentos, como digo yo, de vientos de paz en este país, pueden acercarse a nosotros, contarnos eso, relatarnos eso, darnos esa información valiosa. La búsqueda es un rompecabezas. Donde un dato puede ser determinante para encontrar un desaparecido. Y nosotros, por nuestra inmunidad, no revelamos nada de lo que dice esta persona. Es decir, no sirve para un proceso judicial ni para culpabilizarlo a él. No sirve para nada de eso. Sirve para buscar al desaparecido. Por eso pueden tener seguridad y tranquilidad jurídica. Se llama de esta manera. Entonces, esa extrajudicialidad es el elemento más importante de lo que hacemos. Porque nos permite que podamos tener mucha información, inclusive de los mismos actores de desaparición, sin que los ponga en riesgo. Pero tampoco ponga en riesgo a las familias. Por ejemplo, las personas que nosotros buscamos, puede que hayan interpuesto una denuncia en la fiscalía, en alguna institución del Estado. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos más de 8 mil personas desaparecidas que jamás se, digamos, se acercaron a la institucionalidad del Estado a hablar de su desaparición. Por el efecto que la desaparición tiene en las personas, víctimas directas, en sus familias, generar miedo, generar estigma social. Y en las comunidades. Porque finalmente fue una herramienta de guerra para controlar los territorios. Entonces, sintieron miedo. Por eso esta entidad invita a que las personas no tengan miedo. Nosotros, la reserva es un elemento fundamental. Es un principio fundamental de lo que hacemos. Y la neutralidad y la imparcialidad. Nosotros buscamos a todos los desaparecidos sin pensar siquiera el rol que jugó en el conflicto. No nos importa. Porque es un ser humano, es una dignidad que hay que restablecer. Entonces, por eso es que buscamos a personas que desaparecieron desde sus liderazgos sociales, de las comunidades. Buscamos a personas de las tintas FARC. Buscamos a personas, ¿por qué no?, de las autodefensas. Pero también buscamos a miembros de la fuerza pública. Porque ellos también desaparecieron en el marco del conflicto armado. Y esa es nuestra, no solo nuestra neutralidad e imparcialidad, sino algo bellísimo de esta unidad. Que buscamos sin estigmas, sin discriminación. Solo como un acto de reconciliación y un restablecimiento, digamos, un estándar restaurativo. Directora Sumer se hablaba de los actores que confluyen en esa búsqueda, con información, que llegan a la unidad porque confían en esa neutralidad, en esa imparcialidad. ¿Cómo reconstruyen las historias, por ejemplo, de las víctimas directas de desaparición, pero cuando, por ejemplo, los actores que hicieron parte de esa ocurrencia, de ese hecho, ya han fallecido? Digamos, actores que hicieron parte de la desaparición de un miembro de la fuerza pública en el departamento de Norte de Santander, ¿cómo ustedes hacen para reconstruir esa historia? Creo que es un reto bastante interesante en ese sentido, porque es buscar desde otra perspectiva, ¿no? Porque ya no es directamente desde... Por supuesto. Por eso, ese primer momento de la búsqueda, que es la... y que le da apertura, por llamarlo de alguna manera, a la investigación humanitaria y extrajudicial es tan determinante, porque es triangular muchas fuentes, y es buscar información donde menos nos lo imaginamos, donde menos nos lo pensamos. Cuando desafortunadamente han fallecido, no, inclusive muchas personas vivas y que estuvieron en la ocurrencia no tienen todavía esa voluntad de aportar información para la búsqueda, eso es un trabajo que se va haciendo de construir confianza y legitimidad para que lo aporten. Pero ahí lo más importante es eso, nosotros no podemos con una sola fuente que nos diga, está allí, está allá, pasó esto, lo otro, tenemos que contrastar siempre muchas fuentes. Entonces, la reconstrucción se puede hacer a través de archivos documentales. Hace rato señalaba lo importante que es, por ejemplo, las notas de prensa, la información de prensa, lo importante que son los archivos de derechos humanos, que en este país se vienen construyendo desde los 70, desde los 80, y que ahí están para ese análisis. Pero mira que ese acervo documental le impone a la búsqueda un reto enorme, porque tú como buscas manualmente entre este, nosotros le decimos nuestro data lake, en este gran lago de información, de expedientes, de información que no está estructurada porque son expedientes de 2.000, 3.000 páginas, donde puede haber algo clave que nos oriente a nosotros la búsqueda. Y ahí es donde aparece la necesidad de introducir en la búsqueda, por ejemplo, las metodologías de la inteligencia artificial, de la analítica de datos, que va a abreviar ese trabajo humano, que también es muy importante porque se recoge la información, pero ese trabajo de análisis que está detrás de los investigadores. Por eso señalaba claramente la búsqueda, es un ejercicio humano, humanitario, pero también es un ejercicio técnico. Las familias lo han aprendido a hacer, las familias muchas veces llegan con todo un expediente de toda la información que han podido recabar en 10, 20, 30 años, y obviamente recibirles eso, que lo entregan con todo el amor, porque toda la generosidad termina para nosotros también alivianando esos esfuerzos investigativos. ¿Hay casos de segundas desapariciones en la unidad de búsqueda? ¿O quizás de pronto desde su experiencia personal y su trabajo conoce alguno de los casos con segundas desapariciones? Nosotros hablamos en realidad de segundas desapariciones, más cuando los cuerpos, por ejemplo, fueron identificados, y fueron identificados por las pruebas, digamos, científico-técnicas del momento. Nosotros tenemos, pues Medicina Legal en particular, tiene muchos cuerpos que identificó a lo largo de toda la historia el conflicto, pero nunca se los pudo entregar a sus familias, porque ahí es como si la familia fuera la que se estuviera desaparecida. Como las dinámicas de esta guerra fueron tan atroces, insisto en esa palabra, que una persona podía residir en, no sé, en Guaviare, pero desaparecer en Cartagena o en cualquier, ¿cierto? Entonces ahí no se daba esa conexión. Entonces podría haber fallecido en este lugar, se hacen los procesos forenses en este lugar, los pudieron hacer hace 10, 20, 30 años, por ejemplo, por match, por identificación dactiloscópica, se pudo saber quién era la persona, pero nunca supo quién era su familia. Entonces ahí se pueden dar las segundas desapariciones, porque esos cuerpos que el Estado ya reconoció, ya identificó, y que inhumó estatalmente en algún cementerio de Colombia, pudo haberse desaparecido el cementerio, en los manejos inadecuados que muchos cementerios de este país han tenido históricamente. Entonces, por ejemplo, ahí hablamos de segundas, terceras y cuartas desapariciones. Ahora estamos en un proceso muy riguroso con medicina legal, con la jurisdicción, de buscar a esas personas que fueron identificadas en su momento y de buscar a sus familias. Y es lo que llamamos la búsqueda a la inversa. Ahora no buscamos al desaparecido porque ya lo tenemos, tenemos a sus familias. Y de muchas de esas personas identificadas, no entregadas a las familias, tenemos solicitudes de búsqueda. Entonces eso nos alivia también ese camino de la búsqueda. Directora, esta semana, bueno, este primer semestre del año, pudimos evidenciar que desde el departamento del César hubo un nuevo hallazgo en un pozo, digo, de César no, Santander, en Barrancas, en donde encontramos, y desde la unidad se encuentra, un pozo donde hay restos de personas desaparecidas. ¿Cómo ha sido ese trabajo tan arduo, siendo un pozo, que es algo diferente a lo que normalmente se ha encontrado durante los años de la unidad? Yo quiero más que centrarme en ese caso en particular, enfatizar que la búsqueda también pasa en escenarios complejos. Hay que hacerla en escenarios complejos. Por ejemplo, los ríos de Colombia son escenarios complejos de búsqueda. Los esteros, no sé si también hace 15 días estuvimos empezando nuestra fase de intervención en Las Compreras, en Medellín, un sitio absolutamente icónico de este país por los horrores que pudieron haber pasado allí. Entonces, ese caso en particular muestra que hacemos lo que haya que hacer para buscar a los desaparecidos y que tenemos que aprender, porque insistimos, no está escrito, dadas los horrores, como se perpetraron las desapariciones, está el tema, por ejemplo, de los hornos. Entonces, todos esos sonarios complejos son los que nos terminan poniendo retos diferenciales de búsqueda y que la unidad los asume. Los asume porque no le podemos dar respuestas a las familias, que porque es difícil o porque es complejo no vamos a intentar buscar allí. Precisamente nos vamos para Norte de Santander, en donde la unidad ha hecho un gran trabajo y donde desde la emisora de paz de convención en este departamento ha hecho también un acompañamiento a ese trabajo de la unidad de búsqueda para mitigar el dolor de las familias de quienes buscan a sus seres queridos. Las acciones humanitarias y extrajudiciales que adelanta la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Norte de Santander avanza mediante planes regionales que están implementándose. Estos tienen que ver con la búsqueda en la zona del Catatumbo, en la que se priorizan todos los municipios que conforman la subregión para recibir las solicitudes de búsqueda y luego llegar hasta los puntos donde se creen están los restos de las personas que fueron desaparecidas. Estas actividades han dejado balance positivo desde las víctimas que han logrado recibir a sus seres queridos hallados luego de años sin saber de ellos. Los hallazgos se han logrado en cementerios como el de la ciudad de Cúcuta, sobre el que pesa una medida cautelar por su alto valor forense. Así lo indicó Sonia Rodríguez, directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecida en Norte de Santander. De la mano con la Justicia Especial para la Paz, con los grupos forenses de ambas entidades y con una articulación con Medicina Legal, venimos haciendo la recuperación de cadáveres que puedan estar relacionados con el conflicto armado. Alrededor de 315 cadáveres han sido identificados, restos óseos que han sido recuperados por la entidad y sobre los cuales ya empezamos a hacer los procesos de identificación y por supuesto el acercamiento a las familias. Y por supuesto, a las familias, asociaciones campesinas, comunales e indígenas que se han unido al proceso de búsqueda en el Catatumbo y Zona Frontera, logrando aliviar el dolor de muchas familias que han podido recuperar a sus seres queridos de un universo de 4.200 personas desaparecidas en Norte de Santander. Se perdió su rastro en el Catatumbo. Sin embargo, son menos de 800 personas que las buscan, lo que significa que hay muchas familias que aún faltan por ingresar al proceso para encontrar a sus familiares. Un reto de la unidad, pero que ha dejado momentos de satisfacción para quienes logran dar sepultura digna a sus allegados ya encontrados, como Joana Jiménez, quien recibió los restos de su hermano Raúl Jiménez. Me estuvieron acompañando todo el tiempo ahí como si fuera mi familia, colaborándome, dándome palabras de aliento. Pero sí, me siento muy agradecida y afortunada. Cuántas personas quisieras, ¿no? Entonces, mi idea es que, digamos, este testimonio llegue a otras personas también, ser luz y voz dentro de tanta oscuridad, que es la búsqueda de nuestros seres desaparecidos y para algunos, yo ya tengo la certeza de tenerlo en un lugar, pero para esas otras personas que aún están en la búsqueda, ojalá esto sirva. Vienen más entregas dignas, escuchando el deseo de las familias, todo un esfuerzo puesto al carácter humanitario para aliviar el sufrimiento y la apuesta que hacen las instituciones para encontrar a los desaparecidos durante años de conflicto en la zona del Catatumbo. Y seguimos leyendo algunas de las cartas de los familiares de personas que buscan a sus seres queridos. Hijito, siempre he pensado en escribirte y poderte expresar todo el dolor que nos causa tu ausencia. Nuestras vidas cambiaron totalmente, ya no somos los mismos. Hemos aprendido a valorar a las personas que tenemos a nuestro lado y a afrontar la pena de la ausencia de un ser querido. Daniel, toda tu familia espera con ansias el día en que podamos volver a verte y poder llenar ese vacío que tenemos por dentro, volver a celebrar las fechas especiales, volver a ser felices. Día a día nos detenemos a pensar qué será de ti, si has comido bien, si has dormido bien y en qué más podemos hacer para encontrarte. Te hemos buscado por cielo y tierra con la desconsolada respuesta de no tener ninguna plata y pista de tu paradero. Rogamos a Dios a cada instante para que nos ayude en tu búsqueda, que te proteja de todos los males y peligros y que te guíe dondequiera que estés para que puedas regresar a casa sano y salvo. No perdemos la fe de que algún día podamos estar todos reunidos como familia viviendo los tan alegrados momentos que nos hemos podido disfrutar con tu compañía. Recuerda que tienes una familia que te quiere y que te espera cada día. Cada día pueden ser 19, 20 años, 5 años, 30 años y que tienen la esperanza, que tienen la fe de poder encontrar también a sus seres queridos con vida. Pero también es un proceso de búsqueda en términos de cementerios, de fosas y demás como lo ha hecho la unidad. Directora, ¿cuál ha sido de pronto el reto personal más grande que ha tenido durante estos años, durante este año y medio, más o menos, ya casi dos años, de directora como la unidad de búsqueda? El reto personal siempre es enfrentarte y digamos, no enfrentar en el sentido literal, sino darle la cara a las familias, a las personas buscadoras. Para nosotros, por ejemplo, es muy difícil cuando sabemos que una persona está enferma, que se puede morir y que nosotros estamos a punto, a punto, a punto de llegar al sitio, de encontrarlo, de identificarlo. Pero es muy difícil. Uno de las familias aprende, uno de las familias genera reflexiones todo el tiempo. También digo, las familias son absolutamente inspiradoras. Las familias te transmiten esa pasión por la búsqueda que tú sabes, en la unidad yo todo el tiempo digo, no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. La búsqueda es urgente, así haya pasado. Hemos encontrado personas desde hace 40 años de haber sido desaparecidas. Y eso muestra que es posible. Pero entonces, a veces, cuando nos metemos también en las burocracias institucionales, cosas con las que no conciliamos realmente. Entonces, el reto son retos, obviamente, del relacionamiento con las familias, pero también los retos que significa la institucionalidad, los retos que significa el trabajo articulado. Tal vez no hablamos mucho de esto, pero la institución dirige, coordina y contribuye. No lo tiene que hacer sola, pero contagiar esa pasión por la búsqueda a muchas otras instituciones que pudieran aportar, que pudieran hacer sinergia con nosotros, a veces resulta un poco difícil. Pero bueno, estamos en esa lucha permanente para que la búsqueda se entienda como un compromiso de país, un compromiso de Estado. Y que ningún colombiano o colombiana puede ser ajeno a esta realidad, en primer lugar, pero tampoco desconocer que puede contribuir de muchas formas a buscar a los desaparecidos. ¿Cuál ha sido el caso que de pronto más le ha marcado durante este proceso, no solamente en la unidad, sino también en su vida profesional con respecto a la desaparición? Hace poco un gran amigo me decía, tú deberías tener una bitácora y escribir todas esas cosas que vives cada día, cada semana y mucho más en todo, pues yo soy una persona que me encanta ir al territorio, estar en el territorio, ver las cosas como se testiga directa, literalmente. Hay muchos, ese documental maravilloso que hicimos con RTBC, Por Cielo y Tierra, a propósito de la carta de ausencia de este familiar, pues hay cuatro casos que son muy poderosos. El caso de Niniacod, esa entereza que recibe a su hijo el día de su cumpleaños, eso es indescriptible, el caso de Daniela, que a pesar de no haber conocido a su papá, lo buscó y estableció una relación con un ser que ni siquiera conoció. Pero, por ejemplo, hace poco que tuvimos la posibilidad de contar al proceso de paz de Irlanda un caso de una persona que cuidó como si fuera su hermano a un desaparecido, lo enterró y a su familia le decía, a sus hijos le decía, ese es su tío y cuídelo para cuando yo no esté. Ustedes van a seguir cuidando ese cuerpo que está ahí. Es decir, son cosas poderosísimas. Las personas que adoptan a los cementerios, a las personas no identificadas. Es decir, esto es un tema de emoción y de pasión de verdad pura. Entonces, uno no puede decir que haya casos que... Hay muchos casos, hay mucha variedad, pero lo más importante es que siempre hay personas. Y es indescriptible cuando uno a una familia le puede decir que encontró a su desaparecido. Y cuando se conjugan esas emociones de tristeza y de alegría al mismo tiempo, eso es indescriptible. Y un mensaje final, directora, para quienes nos ven, quienes nos escuchan, sean familiares de personas que buscan a sus seres queridos o sean personas ajenas a esta realidad en términos, no de que todos los colombianos seamos ajenos, porque es una realidad que abarca todo el país y que es una realidad que vivimos en el contexto del conflicto armado y que seguimos viviendo, sino también a las personas que de pronto no conocen muy bien de la temática de este flagelo que afecta a Colombia. Una cosa, y digamos estos espacios nos ayudan mucho, que ha sido una de las tareas fundamentales, cómo eliminamos el negacionismo frente a la búsqueda. Es decir, hay que hacer conciencia, hay que hacer memoria. Y cuando yo insisto que todo el mundo puede apoyar de alguna manera, yo siempre digo, alguien sabe algo, alguien conoce a alguien, alguien puede ayudarnos a hablar de nuestro mandato. Uno de los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, es que no se conoce mucho el mandato, no se conoce mucho la entidad y no se conoce mucho la entidad en esos pueblos distantes también, pequeños. Es decir, si yo tengo esta información, se la paso al amigo, se la paso al vecino, para que de verdad generemos un efecto, digo yo, de bola de nieve, para que conozcamos la entidad, lleguen más solicitudes de búsqueda, pero también llegue información que puede orientar la búsqueda. Entonces, es un compromiso, es un compromiso ético con la búsqueda, es un compromiso ético con las víctimas, pero sobre todo es un compromiso ético con la paz, porque la paz no es posible si estas heridas no se sanan, si estos asuntos irresueltos no se resuelven. precisamente no son cifras, son historias y son familias las que están, pues digamos que en esta búsqueda de más del universo de personas de 111 mil, pero son muchas más debido a los subregistros que también hay en Colombia. Y les invitamos para cerrar este video podcast a ver esta historia desde el departamento del Cesar con nuestra emisora descentralizada de Valledupar. 4,132 personas víctimas del conflicto armado siguen desaparecidas en el Cesar. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas continúa en la tarea de localizar los restos de hombres, mujeres y niños a quienes los violentos les arrebataron la vida, pero que no han podido descansar en paz y tampoco sus familias que anhelan saber la verdad. En medio de lo triste de esta ardua tarea, algunas familias han descubierto que los muertos ya enterrados pueden volver a desaparecer. Así lo denunció en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz en Valledupar el subdirector de Servicios Forenses de Medicina Legal Carlos Antonio Murillo. Esta es la historia de las segundas desapariciones. Y sobre todo porque son víctimas no solo de desaparición en Colombia, sino de segundas desapariciones en Colombia, como el caso de Javier Armando Anaya, Miguel Ángel Soto, Rafael Ricardo Romero, Hernán Posada Doria, Roberto Rodríguez, Carlos Mayorga, Alexander Barrios, Jason Norato, Luis José Quintero, entre otros, que desafortunadamente fueron víctimas del conflicto armado que después de algún tiempo logramos identificarlos y que hoy no sabemos dónde están. Y no sabemos dónde están, ¿por qué? por problemas como los sucedidos aquí en Valledupar en el cementerio nuevo, donde nos han refundido estos cadáveres y donde a pesar de haberlos tenido identificados no los hemos podido entregar por situaciones que voy a comentar más adelante, señores magistrados, especialmente con la situación de los cementerios. Las víctimas han sido temerosas sobre este y otros temas, de hecho, innumerables familias se han convertido en buscadoras anónimas y de la mano de entidades del Sistema Integral para la Paz contribuyen al esclarecimiento de la verdad a través del hallazgo de los restos de quienes fueron asesinados, campesinos, negros, indígenas, mujeres líderes, gays, lesbianas y otros colombianos del país diverso. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas ha explicado la importancia de la labor de búsqueda en los cementerios, escenarios en donde irónicamente se haya la esperanza de la verdad. Directora, muchísimas gracias por acompañarnos en este video podcast de Radio Nacional de Colombia de RTBC Sistema de Medios Públicos, de las emisoras de paz que trabajamos en acompañamiento en la pedagogía del Acuerdo de Paz y contando también estas historias y estos casos que salen a raíz de la unidad de búsqueda de este trabajo que ustedes realizan a diario con todas las personas del territorio porque es un gran equipo que hacen en estos territorios buscando a personas desaparecidas. Muchísimas gracias y pues invitados también invitación a las personas a que nos acompañen en este día en esta conmemoración del 30 de agosto. Y gracias a RTBC que ha sido un aliado incondicional en los procesos de la unidad. Muchas gracias directora.